Fuimos al Burger King del centro Ahí en Madero Y había un güey Con síndrome de Down recogiendo las charolas Entonces yo me voy a lavar las manos Abro el lavabo y no salía agua güey No salía agua Entonces voy a la caja con la señorita Le digo, oye señorita No hay agua en el baño de hombres Y la señorita le hace Entonces se acerca a este güey Y le dice Javier ¿Poriste a cerrar el agua? Y le hace Y le hace Pero con una seriedad Como de Pues sí pendeja Obviamente la cerré yo Y son muy cagados Porque Lo que pensó él fue Pues que se metan al de mujeres Me dijo Me dijo Pues no vete las manos en el baño de mujeres Entonces ahí me tienes a mí el de mujeres Perdón, perdón Es que Javier cerró otra vez Lo que nos dio risa Es que ese güey Su función no tenía que ver Nada Con los baños Y la chava hizo cara Como de que esto pasa seguido